Este es Ser Emprendedores y su espacio Vámonos de Compras, Vámonos de Compras al Centro Comercial Bicentenario Plaza. Tenemos a la señora Marisol García del puesto número 54. Tenemos la raqueta, los acudos, los decodificadores para la TVP, tenemos las antenas, antenas para la TVP, para la televisión y canteres, también tenemos la lequería, los bienvenidos. Los bienvenidos con el movimiento. Ya por aquí los vemos. Tenemos los regadores para niños, por colores para celular, a un hijo, los cargadores para celular, cargador por datos. Y para esta temporada de septiembre y ya pensando en fin de año. Vamos a trabajar con los proyectos para amor y amistad, todo lo que son regalitos, ofrecitos para amor y amistad. Para amor y amistad, así que hay que promocionar este mes del amor y la amistad ya, porque ya la temporada de agosto, ya se hizo el agosto. Bueno, y aquí tenemos también a otra dama aquí, representante de este punto. ¿Ya le tienen el nombre? No, todavía no. Bueno, se llama María del Maricín. Y nos estaremos esperando. A todos, la gente, la clientela. ¿Cuál es el producto bandera que tienen ustedes? El más reconocido es la raqueta Matasang. ¿Y en qué parte se hacían ustedes en la calle Sarmiento? Por el banco de Cielo de Pérez. Ah, ahí la pueden recordar. Dicen, ve, se perdió la dama de las raquetas. ¿Yo le compré raquetas alguna vez ahí? Sí, sí, sí. La raqueta y los decodificadores son los que más que tenemos que trabajar. Bueno, entonces despídase y denle un saludo a todos sus amigos y díganles que a quién están. Esperamos que lleguen pronto acá al local 54 del Tercentenario Plaza y siempre a la orden. Donde se atiende con amabilidad. Ustedes son expertos en ventas porque en la calle se aprende muy bien. Ok, bueno, los esperamos acá en el local 54. Donde vamos a tener una gran variedad de artículos para temporadas. La temporada, cualquier temporada, vamos a estar trabajando con los artículos de temporada para diciembre. Todo, vamos a estar trayendo mucha variedad. Este es el local número 54 que se va a llamar. Vámonos de compras de la revista Ser Emprendedores con el Centro Comercial Bicentenario Plaza.